El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha puesto en marcha una iniciativa personal para apoyar a pequeños negocios locales a través de la donación de café de su finca personal. En sus redes sociales, Bukele reveló que ha recibido solicitudes de emprendedores salvadoreños pidiendo café gratis para regalar a sus clientes, lo que lo motivó a comenzar esta noble acción. En otros temas más personales y no políticos, en mi finca de café hemos recibido correos de emprendedores salvadoreños solicitando café gratis para poder regalar a sus clientes. Así que decidí elegir un negocio cada día, al que donaré, en carácter personal y no del gobierno, 200 libras de café y 8000 vasitos, más azúcar, etc., para que regalen a sus clientes. El lugar que escogí este día es Caprixio Restaurante. Queda en La Palma, Chalatenango. Me encantó su historia de superación y el lugar se ve muy bonito y decorado con cariño. Dios bendiga ese negocio y todos los negocios de los buenos salvadoreños. El café lo estarán regalando desde ya. No hay requisitos para solicitarlo. Cualquiera puede llegar y pedir una tacita del café de mi finca. Espero les guste, expresó Bukele en redes sociales. El primer negocio seleccionado fue Capricho Restaurante, ubicado en La Palma, Chalatenango. Según el presidente, la elección se basó en la historia de superación del lugar y su atractiva decoración. El café, proveniente de la finca personal de Bukele, estará disponible de inmediato para ser distribuido sin ningún requisito específico. Espero que les guste, añadió el mandatario en su mensaje. Este gesto ha sido bien recibido entre la comunidad emprendedora salvadoreña, destacando el apoyo directo del presidente a los negocios locales durante estos tiempos difíciles. Velar por el crecimiento del país, pero también velar por el bolsillo de la gente, por el bienestar de las familias, que al final es a lo que nos debemos. ¿Qué opinas de este apoyo que está dando el presidente Nayib Bukele? Comenta y síguenos en Mágico TV.